Mientras los ciudadanos duermen plácidamente en la ciudad de Guaraz, en las madrugadas se registran muchos arrobos y accidentes de tránsito, como lo sucedido la madrugada del 19 de noviembre entre la avenida Gamarra y el Giron Sucre, un auto chocó con la verma de la calle y los ocupantes estuvieron en presunto estado de ebriedad. El impacto del vehículo fue tan fuerte que la llanta del carro reventó, un patrullero que pasaba por la zona, logró intervenir al conductor, quien en aparente estado de ebriedad fue trasladado inmediatamente a la comisaría de Guaraz, en donde se lo sometió a los exámenes de la ciudad de Guaraz, en donde se leí. No lo dejes que me leí. No lo dejes que me leí. No lo dejes que me leí. No puede, no puede. No puede. No puede. Entre tanto, otro de los ocupantes permaneció dormido en el vehículo y las autoridades policiales realizan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el lamentable accidente en tránsito. ¡Suscríbete al canal!